El pasado 22 de agosto salimos navegando desde el fondeo de Espartia en la isla de Kefalonia, en Grecia, en las Islas Jónicas, rumbo a Italia, al sureste de Italia, al puerto de Rosella Iónica. Tenemos una distancia de unas 196 millas y navegamos al rumbo 274. Es una travesía que aproximadamente, manteniendo una media de velocidad de 5 nudos, tardaríamos unas 35-36 horas. En este caso la realizo en solitario. Tenemos un parte meteorológico bastante flojo, aunque los vientos van a variar de todas las direcciones. ¡Suscríbete al canal! Dejamos la isla de Kefalonia, en Grecia, por el suroeste. Aquí comenzaba el retorno de nuestro viaje a la isla de Lanzarote de nuevo, navegando a vela. Y en este caso en muchos tramos los realizaré en solitario. Bueno, vamos navegando al 274, es el rumbo que tenemos que llevar, directo para llegar al puerto de Rosella Iónica. Tenemos un viento del noroeste, que nos hace ir muy ceñidos, vamos haciendo una velocidad de 5 nudos, navegando a rumbo directo. Ahora mismo nos quedan unas 180 millas. Calculo que mañana por la noche ya habré llegado, si todo va bien. Y bueno, aparentemente tenemos un parte bastante moderado. Tenemos ahora mismo 13 nudos. Vamos navegando a vela, bien, pero muy ceñidos, muy frenados. Pero bueno, ganando barrovento y ganando millas. Inicialmente navegamos con un viento del noroeste, que ronda los 12 nudos. Llevamos las velas cazadas, nos entra aproximadamente entre 30 y 35 grados respecto a nuestra mura de estribor. Y hacemos una media de unos 5 y medio, 5 nudos y medio de velocidad. Lo que nos hace ir es una buena media para hacer una travesía. A las 16.45 hora bitácora recibimos un Mayday por el canal 16, de una embarcación a vela con 23 personas a bordo. Un yate grande, entendemos. Pero ya la costera se hace cargo del rescate comunicando con el marcante Barón, que iría en su ayuda. Nosotros nos encontramos a 50 millas de su posición. Bueno, ya estamos a 45 millas de Kefalonia. Ya hemos perdido la tierra de vista. No tenemos nada más que el azul, precioso. La tranquilidad, la soledad, el navegar. Y bueno, ha reciado un poquito el viento, sobre 16, 17 de aparente. Esperemos que no suba más, porque voy muy cómodo, muy tranquilo. Y bueno, espero tener una buena noche. Navegar hacia el oeste siempre es un placer, la búsqueda del sol. Y parece que el viento arrecia un poquito. Tenemos ya un aparente que se nos mete hasta 17 nudos. El barco va navegando a 5 millas y media. Mayor y Génova, ciñendo, recibiendo el viento a un 35 aproximadamente, respecto a la Mura de Estribor. Y bueno, a ver si se nos mantiene así toda la noche. Ya tenemos la puesta de sol. Y tenemos un mercante que nos viene por nuestra banda de vavor. Aquí está la alarma del ICE. Vale, lo tenemos prácticamente de encima. Es el CAT Nemesis. Está a una milla 58. Tiene... Ahora se va a dar una de radar. Tiene una longitud de 97 metros. Una manga de 12. Es un buque cisterna. Va a 11 nudos de velocidad. Y el CPA nos da que va a pasar a una milla de 31 nuestro. Y el TCPA va a nacer en 5 minutos con 31 segundos. Entonces, aunque parezca un tubo de colisión, en realidad el aparato ya calculado nos da la información de que podemos navegando con tranquilidad. Aparte de que tendríamos preferencia porque vamos a vela. Pero nunca fiando de estos dos grandes puertos cisterna. Ya con la puesta de sol. Encendemos las luces de navegación. Tenemos nuestra embarcación. Y empezamos a poner también las luces de travesía para poder funcionar. Prepararnos la cena tranquilamente y estar perfectamente. Por la noche el viento arrecia y también cambia, rola un poquito de dirección. Nos entra el 60 por nuestra mura de estribor. Y nos hace llevar una velocidad de unos 7 nudos y medio durante toda la noche. Haciéndonos ganar muchísima distancia. La luna llena es preciosa. La puesta de la luna. Bueno, hoy amanece. Son las 7 de la mañana. El viento ha mainado un poquito. Ha sido una noche intensa. Hemos tenido vientos de 17, 18 nudos. Hemos llevado una media de 6 nudos y medio. Y bueno, hemos avanzado muchas millas. La verdad es que ha sido una noche buena. Ahora ha bajado un poquito el viento, pero ha subido el mar. Entonces navegamos un poco más incómodos. Y bueno, vamos a ver el día de hoy si el tiempo nos permite llegar antes de la nochecera a nuestro destino. El barco se ha comportado bien, todo sin problema. Y bueno, esperemos que siga así toda la travesía. Bueno, estamos en la mesa de cartas. Chequeando el histórico que tenemos del MeteoNAP y del Windy. Que son los dos partes meteorológicas que me he bajado. Inicialmente esta noche no han acertado ninguno de los dos. Me daban para toda la noche vientos de 4 o 5 nudos. Hemos tenido hasta 18 nudos. De forma constante que me han venido muy bien porque hemos hecho un montón de millas. Y ahora me pone que para hoy a la tarde me va a rolar del noroeste, que es lo que tenemos, que me va a rolar al suroeste. Y me da un viento de 12-14 nudos. Espero que no se equivoquen en la proporción. Porque entonces vamos a tener viento bastante fuerte esa tarde. No obstante, la distancia que hemos navegado y el cálculo que habíamos hecho va muy acorde con el parte que nos habíamos bajado. Estamos ahora mismo en el lugar donde tengo el parte impreso, bueno, impreso, guardado en un PDF. Y eso es lo que me da para la tarde. Viento del suroeste, sobre 14-15 nudos, bueno, subiendo y bajando. Bueno, veremos, vamos a ir preparando un poquito el barco y ahí ya estaremos de todas formas a muy pocas millas de nuestro destino Rosella Iónica, el puerto de Gracia. La vida a bordo continúa, inicialmente pasar nuestra posición, nuestro libro de bitácora, las cartas, anotar rumbos, distancias, el aseo, dedicar tiempo a la lectura y, por supuesto, todo lo que concierne al barco. Llevar las velas bien trimadas, seguir controlando todo en la nación. Todo va bien, un par de barquitos y la costera, que ya la tenemos a 48 millas, ya estamos en aguas italianas y nada. Bueno, aquí tenemos un vinito griego, una ensaladita y un buen chuletón. No soy de cocina ligera, desde luego que no. Tal como decía el parte, el viento rola, en este caso no al suroeste, sino al sureste, que nos viene muy bien. Recojo la mayor y navegamos solamente con la Génova, haciendo una buena velocidad, ya que el viento arrecia y es un viento moderado de unos 20 nudos. Ya al atardecer y avistando la costa, el viento vuelve a rolar, esta vez al suroeste. Mayor y Génova de nuevo y seguimos navegando. Aquí en Sevilla, es del puerto de Rosalia Iónica. Mar de Barcelona de Día. Recibimos en el puerto de noche. Pero bueno, hace una noche fantástica, preciosa. Precioso atardecer. Bueno, estamos a dos millas del puerto. Al final ha refrescado un poquito. Acabamos de preparar los largos de proa. Vamos a preparar la primera copa. No sabemos todavía lo que nos van a asignar. Vamos a bajar la mayor y nada, vendrá el puerto a ver qué nos asignan. Ahora firme, con una retenida y así evitamos un golpe accidental, que puede ser fatal, yendo en compañía, pero yendo solo, muchísimo más. No te gusta nadie por el canal, el 14, que es donde trabajan. Parece ser que a las 8 se marchan. Vamos a ver cómo hago la maniobra. Si hay alguien que me eche una mano. Una vez, después de entrar en el puerto solos y sin recibir ayuda de nadie, ya atracados después de 35 horas de travesía, ya en Italia, para poder descansar. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya servido para tener algún consejo y para ver un poquito cómo es la vida a bordo y una travesía en solitario.